Y como los cuentos de hadas, el rey Carlos III y la reina consorte Camila vivieron felices para siempre. ¿Quién diría que estuviese ocurrido en los años 90, cuando la monarquía inglesa atravesó una de las peores épocas de la historia y cuando la famosa reina Camila era la mujer más odiada en el palacio de Buckingham, ya que contaba con la más baja estima por parte del pueblo inglés? La quinta temporada de The Crown que nos trae Netflix narra los sucesos que sucumbieron los cimientos de Buckingham y que trajeron los mayores escándalos en todos los periódicos y tabloides del mundo. Era el 24 de noviembre de 1992, el momento en que la difunta reina Isabel II iniciaba su discurso para conmemorar los 40 años de estar en el trono de Inglaterra. En un salón repleto de personas, contuvo la respiración y con voz firme inició diciendo, La ex monarca tenía entonces 66 años y cuatro décadas de mandato, sin embargo se notaba consternada y afectada por todo lo que le había tocado vivir durante ese año en particular, pues tan solo cuatro días antes de este famoso discurso, un gran incendio había destruido parte del castillo de Windsor y con ello una buena parte de los salones destinados a recepciones, conjunto con varias obras de arte. Un momento triste para la monarquía, ya que este palacio solía ser residencia de la reina los fines de semana y era símbolo de la continuidad de su familia. No olvidemos que el palacio lleva el nombre que se eligió como apellido de la familia real británica. La cadena de desgracias en 1992 inició el 19 de marzo, cuando el hijo favorito de la reina, el príncipe Andrés, anunció su separación con Sarah Ferguson. Luego de esto, los periódicos ingleses publicaron fotos de Fergie en una playa de Saint-Tropez luciendo tuples y en poses reveladoras junto a su asesor financiero. No siendo suficiente lo anterior, el 23 de abril, su hija, la princesa Anna, se divorcia del capitán Mark Phillips, ya que según se comenta, Anna estaba cansada de fingir tener un matrimonio feliz a sabiendas de que su esposo era mujeriego y engreído. Siguiendo con los sucesos desafortunados de 1992, llegó el mes de junio, el mes que se celebraban los 40 años de la coronación de la reina. El día 16 de ese mismo mes, se publica a nivel mundial el famoso libro realizado con las grabaciones de la princesa, Diana, Her True Story, escrito por el periodista Andrew Morton, donde Diana contaba acerca de sus problemas con la bulimia, la frialdad que se vivía al pertenecer a la familia de los Windsor y las convivencias frecuentes con la familia Parker Bowles. Era usual que Camila, su esposo Andrew Parker Bowles, Carlos y Diana, se reunieran a cenar como si fuesen dos familias compartiendo momentos amenos, cuando en realidad, Carlos y Camila tenían un affair al caer la noche y a escondidas de sus correspondientes parejas. Y para cerrar el año de 1992, con broche de oro y en el mes de diciembre, el primer ministro, John Mayer, anunció la separación de Carlos y Diana. Iniciando el año 1993, los Windsor empezaron con pie derecho al filtrarse una llamada entre Carlos y Camila, y que fueron la portada de todos los periódicos de Londres. ¡Otra vez! El escándalo conocido en los medios como Tampón Gate o Camila Gate, reveló una íntima conversación entre el ex príncipe de Gales y Camila, donde Carlos expresó que le gustaría hacer un tampón, para poder estar todo el tiempo con Camila. En 1994, el príncipe Carlos salió ante las cámaras aceptando su infidelidad, y que había empezado o retomado su relación con Camila cuando su matrimonio no tenía más remedio. Diana asistió a una gala de Vanity Fair con el famoso vestido de la venganza, un traje negro, corto y escotado, que iba en contra de todos los estándares reales. Con este vestido, Diana intentaba enviar un mensaje claro de liberación y rebeldía. En 1995, el periodista Michael Bashir acude a donde el conde Spencer, el hermano de la difunta Diana, para mostrarle documentos de transferencia de dinero, que evidenciaban que los Windsor estaban pagando grandes sumas de dinero para tener a Diana vigilada en todo momento. Lo anterior fue una herramienta que el periodista utilizó para que el conde Spencer consiguiera una entrevista exclusiva con la princesa. Diana encontró la oportunidad de decirle personalmente al mundo lo horrible que había sido su matrimonio, las infidelidades de Carlos, sus intentos de suicidarse, y lo difícil y distante que era vivir con la familia de su marido. Esta entrevista, famosa publicada en la BBC, fue otro tormento más para la reina Isabel, quien ya sabemos que no toleraba que su familia diera de qué hablar ante los medios. Finalmente, para el bien de todos, Carlos y Diana se divorcian en 1996, un año antes de su fatídico accidente. El verdadero amor de la vida de Diana llegó a la luz en 1995, cuando conoció en un hospital al cirujano pakistaní Hasnat Khan, con quien tuvo una relación por dos años. En esa época se veían de manera oculta, ya que Diana tenía guardaespaldas y seguridad en su palacio pagado por los Windsor. Y además, en el palacio de Kensington, también vivía la princesa Margarita, quien vivía pegada de la ventana para ver lo que ocurría en el apartamento de Diana. Usualmente Hasnat entraba a Kensington escondido en el maletero del carro de Diana, y para bajarse utilizaba una esquina que no estaba cubierta por cámaras de seguridad. Paul Burrell, el ex mayordomo de Diana, era quien buscaba a Hasnat al centro de Londres en el carro de la princesa, para que entrara por las puertas del palacio Kensington sin levantar sospechas. Los empleados del palacio sabían que Hasnat había pasado la noche con Diana cuando veían las cajas de comida chatarra y cervezas como prueba de las cenas del cirujano, quien tenía gustos muy sencillos a la hora de comer, y los cuales eran muy distintos a los que tenía la difunta princesa. Por supuesto que todos estos detalles le llegaban directo al despacho de la reina y el príncipe Felipe, quienes estaban enterados de todo lo que pasaba en el apartamento de la princesa de Gales. Diana y Hasnat terminaron su relación, ya que él no soportaba el asedio de los paparazzis, y prefirió pasar desapercibido en una vida sencilla como médico en Londres, que estar constantemente en la primera plana de las revistas. Diana inicia una relación con Dodi Al-Fayed, con el fin de darle celos a Hasnat y de intentar olvidarlo. Dodi era un millonario egipcio, hijo del dueño de las tiendas Harrods, Mohamed Al-Fayed, quien tenía todo el poder económico para pagar la seguridad que necesitaba Diana, y los lujos necesarios para garantizar unas divertidas vacaciones de verano para William y Harry. Lo cierto es que durante el tiempo que Diana estuvo de vacaciones en Saint-Tropez, se dio cuenta que su novio tenía adicción a las drogas, y que definitivamente quería volver a Londres para volver con Hasnat. Lo que no todos saben es que Mohamed Al-Fayed estaba detrás de convertirse en ciudadano inglés, y estaba haciendo hasta lo imposible por estar cerca de la familia real. Lastimosamente, de regreso a París, Diana y Dodi mueren en un accidente de carro. Por su parte, Mohamed Al-Fayed inició una campaña para difamar a los Windsor, diciendo que ellos habían sido los que habían conspirado en contra de la princesa Diana para matarla. Estas fuertes acusaciones en acción al comportamiento distante que tuvo la reina durante los primeros días posteriores a la muerte de Diana, llevaron la popularidad de la monarca al nivel más bajo de la historia de su reinado. Lo cierto es que la única vez que la reina hizo la reverencia a alguien en su vida, fue al féretro de la princesa Diana, a su paso frente al palacio de Buckingham. ¡Super arty, super holic! ¡Suscríbete al canal!